¿Qué tal amigos? Quiero cantarles el salmo del domingo primero de Adviento del ciclo B. Recuerden que iniciamos nuevo ciclo, iniciamos también nuevo año litúrgico con este primer domingo de Adviento. Las notas son las siguientes. Re, la, re, mi, fa, sol, si, la, re, fa, mi, re. Acordes, re menor, sol menor, re menor, si, bemón, la menor y re menor. Estrofas. Fa, 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 mi, fa, re, re. La, 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 sol, fa, mi, mi. Sol, 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 fa, mi, re, re. Acordes las estrofas. Re menor, la, sol menor y re menor. Vamos ahora a cantarles todo el salmo. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos. Muéve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la sepa que tu diestra blando. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Estén atentos porque vamos a conocer más cantos de Adviento. Primeramente Dios es un tiempo litúrgico muy bonito, la preparación de la Navidad. Entonces pues estén al pendiente de los próximos vídeos. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Soy su amigo Pater Fausto Osuna.